bienvenidos a un viaje sin retorno ni segundas oportunidades en doble tentación damos el puntapié inicial a estas semifinales buenas noches competidores chicos hoy sabremos cuál será la pareja que va a enfrentar a leandro y alisandra quienes fueron escogidos por el público para pasar directamente a la final hoy no hay espacio para el error y solamente una pareja será quien pase a la final a ver entendiendo que esta es una competencia definitoria lo primero es saber y preguntarles cómo están cómo se sienten angie bien carlita con mucho ánimo con muchas ganas de llegar más lejos porque en verdad sentimos que lo merecemos y le voy a dar todo lo voy a hacer todo felipe qué tan importante para ti es ganar este real yo creo que es algo que creemos merecer porque hemos pasado por muchas cosas ya lo he dicho muchas veces cosas malas como buenas hemos podido recuperar el amor que teníamos y creo que ganando esto va a ser algo que nos va a reconfortar mucho abraham tenemos buenos rivales muy potentes compiten muy bien lo han demostrado y claro que dan miedo competir a contra ellos pero nosotros la verdad que vamos con todos vamos a dejarnos el alma en la pista sólo por la gente que nos está apoyando y yo personalmente por fla a quien de estos dos competidores le tienes quizás más respeto más miedo a la hora de competir felipe o abraham a los dos a los dos carol creo que estamos los mejores va a ser una linda prueba ojalá sea pareja y porque los tres no las tres parejas no merecemos llegar al final confío en él que es fundamental yo estoy súper relajada y también me quiero divertir porque para mí competir con él es tocar el cielo con las manos así que feliz y orgullosa de estar a su lado estamos a pocos minutos de conocer quién será la pareja rival de leandro y lisandra los favoritos del público que hoy esperan competidor equipos vamos con la explicación del juego las tres parejas deberán cruzar el campo de juego superando difíciles obstáculos el hombre en altura deberá atravesar una difícil malla mientras su pareja por debajo superará los obstáculos para encontrarse nuevamente con él luego comenzarán juntos una compleja ratonera el hombre subirá por la estructura y ya arriba tendrá que girar una larga rosca para liberar uno a uno los engranajes después regresarán juntos por el campo de juego hasta la torre la mujer tirará una cuerda para elevar el engranaje mientras el hombre sube una vez arriba lo tomará y lo colocará la pareja que primero ubique los cinco tome el engranaje principal y lo instale en el tablero final se convertirá en la segunda pareja finalista de doble tentación comenzamos esta semifinales 321 vamos comienza la competencia semifinales en doble tentación los tres equipos comienzan muy parejos abraham y felipe bastante parejos y se suma sebastián los tres hombres tratando de rescatar el primer engranaje abraham toma la delantera le sigue felipe sebastián queda rezagado en esta etapa de la prueba continúan las mujeres vemos como angie toma la delantera abraham obteniendo una pequeña ventaja le sigue felipe y sebastián nuevamente abraham obteniendo una pequeña ventaja en el último lugar abraham ya lleva su primer engranaje haciendo también el camino de retorno felipe y más atrás sebastián sebastián debe devolverse en este minuto en este minuto la ventaja la lleva el equipo azul de abraham y flavia todavía queda mucho de esta competencia una competencia difícil y extenuante carol angie al parecer está con dificultades abraham y flavia tomando una ventaja considerable en esta etapa de la competencia mientras angie parece no poder continuar pero sigue en la batalla en el tercer y último lugar pero esta es una competencia de largo aliento todavía falta mucho para ver cuál será la pareja vencedora abraham y flavia con buen ritmo van por su segundo engranaje felipe y angie también van a completar el segundo engranaje seguimos viviendo esta prueba de semifinales muy emocionante por cierto tres parejas sólo una será la vencedora y podrá pasar a la gran final de doble tentación se mantiene la ventaja del equipo azul llevando la delantera abraham y flavia sebastián y rocido recién pueden llegar por su segundo engranaje no es fácil recuperarse esta competencia que requiere de mucha agilidad y destreza y por supuesto mantenerse firme para completar todas las etapas no se han atravesado amor no quiero no puedo todos muy atentos muy mal vamos a descubrir quien pasa a la final en doble tentación Esta noche somos testigos de un Abraham imparable Muy buena pareja Flavia también completando casi casi otra etapa Van por su tercer engranaje y han tenido un ritmo bastante constante Tercer engranaje acaban de completar Flavia y Abraham toman el liderazgo absoluto de esta competencia Pero recordemos Carol que cualquier cosa puede pasar muy cerquita Angie Un error que podría costar la competencia Así es, sin embargo estamos viendo como hacen el camino ya de regreso Abraham y Flavia Ya haciendo todo el camino de regreso, ¿qué irá a pasar? Estamos muy pero muy cerca esta noche Una sola pareja pasa a la final Felipe y Angie se acercan, van por su tercer engranaje también ¿Qué pasa con Sebastián? ¿Qué pasa con Rocío? Siguen rezagados en el último lugar Haciendo su máximo esfuerzo para seguir completando las etapas de esta gran prueba en doble tentación Abraham llega para tomar su cuarto engranaje Sebastián y Rocío completan su tercer engranaje Una prueba de muchísima resistencia Flavia el día de hoy es imparable, sorprendiendo Más activa que nunca Al parecer esta competencia le ha pasado una mala jugada A Angie que al parecer está un poco descompuesta Pero vamos a ver si se recupera nuevamente para seguir completando Los azules ya llegando para completar su cuarto engranaje Y avanzando derechamente al parecer para ganar esta competencia Pero les recuerdo, todo puede ocurrir En último momento la pareja que parece ser ganadora puede cometer un error Nada está dicho hasta que esta prueba finalice Carla, Abraham y Flavia ya van por su último entrenaje Angie con lágrimas en los ojos Está poniendo la fuerza aparentemente Pero no deben detenerse Nada está dicho hasta último minuto María Dando su máximo esfuerzo Angie Y Felipe logra su cuarto engranaje Mientras Abraham y Flavia van en busca de su último engranaje Irán a completar la prueba primero que todos, Carol Es lo más probable, más atrás, Rocío Y Sebastián ya prácticamente sin posibilidades Se alejan de la posibilidad de ganar esta semifinal No así, Abraham que ya llega por su último y quinto engranaje Sebastián haciendo todo lo posible Por completar esta prueba que ya lo decíamos es durísima Trabajando arduamente junto a Rocío Que irá a pasar por ahora manteniendo el último lugar Atención con Abraham y Flavia Ya vienen de regreso con su último engranaje Y podría terminar la prueba en cualquier minuto Dándole el pasaporte directo a la final Sebastián y Rocío completan su cuarto engranaje Muy cerca, muy cerca ya de completar esta tremenda prueba Durísima esta semifinal en doble tentación Equipo azul muy cerca de colocar el quinto y último engranaje Así es Carla, se están viendo para llegar a la final Llega el último engranaje Lo toma Abraham en sus manos Y tomará el testimonio para llegar al final de esta prueba Cada vez más cerca de la final Abraham y Flavia se preparan para decir presente en la penal de doble tentación Ya han recuperado entonces el testimonio final Lo llevan a estar Y como pareja corren juntos Hacia el final Para dar paso a este momento que esperaron Llegar a la final de doble tentación Alguien muy agotada Al parecer no puede completar esta prueba Sebastián y Rocío más atrás Ya saben que no hay posibilidades Y Flavia llega a los últimos metros Junto a Abraham Y lograr su paso a la gran final De esta noche Donde damos por término El reality Me hizo muy bien No era para mis dos pruebas No Mucho cardio Y me venía a su día Angie y Felipe se retiran de la competencia Por lo tanto siguen en carrera Solos, muy alejados del equipo verde Entonces Flavia y Abraham La sonrisa en su rostro lo dice todo Se dirigen al final Ya es una realidad El testimonio que nos ubica En la final, Carla Flavia Abraham Finalistas De doble tentación Gracias Gracias Gracias